El Gobierno de Veracruz avanza en materia de transparencia y ejemplo de ello es el anuncio del Contralor General del Estado, Ricardo García Guzmán, de los nombres de funcionarios a quienes se sigue un proceso de investigación. Manifestó la diputada Mariela Tobar Lorenzo, presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de la 63ª Legislatura Local. Consideró que la comparecencia del Contralor General ante los miembros de la Comisión, que también integran los diputados Julen Rementería del Puerto, secretario, y Adolfo Jesús Ramírez Arana, vocal, fue concreta y puntual, cumplió con las expectativas y es muestra de la apertura del Gobierno Estatal en materia de transparencia y rendición de cuentas. Hace casi dos meses usted declaró que más de 100 servidores públicos del Poder Ejecutivo no habían planteado, no habían presentado su declaración patrimonial y que de no justificar su incumplimiento serían sancionados. Se detectó que 106 de ellos no lo habían presentado y le dio instrucciones al director general de situación patrimonial, de responsabilidades de situación patrimonial para que procediera en consecuencia. Se determinó dejar sin efecto su nombramiento a cinco personas, se suspendió a otras tantas, se apercibió públicamente y se amonestó también públicamente a otras. En CEDARPA, por ejemplo, el secretario que acaba de estar aquí compareciendo con nosotros, dijo que el ingeniero Belisario Domínguez es deshonesto y que se quedó con el dinero del programa de concurrencia. Explicó que 283 millones de pesos están atorados, así lo dijo él. Pregunto qué seguimiento se le ha dado desde la Contraloría al caso de cada una de estas personas que han sido cesadas o separadas del cargo y si han habido algunas sanciones administrativas que se han puesto en torno a estos casos. Aclaró que no hay investigación ni denuncia contra los exfuncionarios separados de diferentes cargos de la Administración Pública Estatal en meses pasados, pues aún cuando los medios de comunicación han publicado diversas notas o especulaciones, en las revisiones de la Contraloría, seguimiento de todo un proceso, no encontraron irregularidades. Contralor, Veracruz en materia de control ha mostrado total coordinación y alineación con la Federación. Prueba de ello es la creación del sistema estatal de fiscalización. En este sentido, señor Contralor, le pregunto, ¿qué avances hay en la puesta en marcha de este nuevo modelo y de qué manera el nuevo esquema perfecciona el modelo existente? Actualmente tenemos la Auditoría Superior de Fiscalización, tenemos la Secretaría de la Función Pública, localmente tenemos al ORFIS, tenemos a la Contraloría, a la Secretaría de Fiscalización del Congreso, entre otras instancias de gobierno encaminado a la rendición de cuentas. Y en este sentido, las tendencias vienen generalmente de la Federación. Dijo que en su reciente visita a Veracruz, el director general de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Manuel Alcocer Gamba, ratificó la calificación que la Auditoría Superior de la Federación dio a la entidad por cumplimiento de 100%, lo que indica que Veracruz está en el camino correcto. ¿Qué va a hacer la Contraloría para poder cerrar, faltando solo dos años, y que precisamente se paren estos actos y no se sigan ocurriendo? ¿Qué va a pasar con estos funcionarios mencionados? A partir de que el señor gobernador presentó su código de ética para todos los servidores públicos, a lo que debíamos sujetarnos en materia de responsabilidad, de rectitud, de honestidad, de pulcritud. A partir de allí la Contraloría decidió instalar un buen seguimiento, o mejor dicho, a esa instrucción del señor gobernador, instaurar comités de ética al interior de las dependencias. Este comité de ética es el encargado de, conjuntamente con el apoyo de la Contraloría, pero con el trabajo de la gente que trabaja en cada instancia de gobierno, delinear su código de conducta. Al diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo, le precisó que la deuda pública de Veracruz, reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de 41 mil millones de pesos, no de 90 mil millones, por lo que se comprometió a responder por escrito otros cuestionamientos del legislador. Es el tema de comunicación social. ¿Cómo recibió usted una vez que se cambió la comunicación social? Porque había en ciertos medios comentarios de faltantes de recursos en cuanto al área de comunicación social. Le puedo decir con todo conocimiento de causa que llevamos a cabo la entrega a recepción de esa área, la llevamos a cabo a fondo, dos o tres ocasiones que el Contralor Interno acudió a mi oficina. Estuvimos viendo el proceso que llevaba la investigación y bueno, es un dato erróneo, finalmente no se encontró faltante alguno. Acerca de los procesos que utiliza la Contraloría para combatir los actos de impunidad, de corrupción que presentan los servidores públicos. El trabajo de la Contraloría está encaminado a prevenir, todo el trabajo de la Contraloría está encaminado a que los servidores públicos, desde el más modesto de los trabajadores hasta el más connotado, conozcan a plenitud el ámbito de actuación en que se habrán de desenvolver, conozcan a plenitud lo que dice la ley de responsabilidades, los códigos de conducta, los procesos licitatorios, cómo deben llevarlos a cabo, lo que tienen que reportar mensualmente, trimestralmente.